Mi querida Cristal, pero todavía no termino, les voy a platicar qué es lo que está sucediendo en Indonesia. Las playas de la isla de Bali han sido afectadas por la presencia de toneladas de basura. Los residuos son arrastrados por vientos y lluvias desde otras ciudades del país asiático. Esto ha causado molestia entre los turistas que llegan a este destino paradisiaco. Hasta aquí la información de nuestro planeta Cristal, regresamos contigo. Muchísimas gracias, gracias Adri.